Pisi, a medida que usted se responsabiliza por su salud, esta comienza a mejorar y aprende a cuidarse de las enfermedades. Los recursos se vuelven hacia el hogar y la familia. Es un buen momento para usar la mente y mejorar las cosas en el dinero. En el amor, a pesar de una agenda llena para el fin de semana, encuentre tiempo para aquella persona especial. ¿Tenemos preguntas? Dale, Jaime. Dice, así la pregunta don Pedro, yo Pisis, el Capricornio, nos conocemos hace siete años y hace cuatro meses recién oficializamos la relación. ¿Cómo nos irá? Dice Carolina. Muy bien, porque ya lo pensaron harto, se conocen y los dos son muy sólidos, así que estupendamente bien.